¿Sería el yerno de Montaner? A veces se me mezclan los parentescos, chicos. Estoy diciendo bien, ¿no? Sería el yerno. Claro, ahí lo estamos escuchando. ¿Qué pasó con Camilo? ¿Qué pasó con Camilo? Que bueno, que hace poco fue la boda de Steffi y Royman. Estuvieron ahí todos juntos, Rick y Montaner. Bueno, toda la familia que es medio... Sí, obvio. Es medio que una sectita es. Los queremos. Vos le decís secta. A mí me suena fuerte secta. Lo que pasó es que la gente malintencionada descubrió el Instagram de la ex de Camilo. ¡No! Que se llama Gaby Andrade. ¡Es ella! ¡Es ella! No, mirá lo que era él. Mirá lo que era él. ¡Es re jovencito! Lo que sorprende es que tiene un parecido muy enorme Baluna. ¡No me digas! Muy enorme Baluna. ¿Cuánto tiempo salió con ella? Y salieron más o menos hasta el 2013 y el 2014. Y ella sigue teniendo las fotos publicadas con él del 2014. Claro, el hijo te arruinó la carrera. ¡No! Sí, sí, mi amor. Sin bigote, sin túnica, mirá lo que es. ¡Soy yo! ¡Eso soy yo! Tranquilamente. Podría ser tranquilamente. Ahí está un dibujo que subió. Es muy parecida, Baluna. ¿Esta no es Baluna? No. Esta es la ex de Camilo. Es igual. Esta es linda foto. Gaby Andrade. Bueno, le gustan así. Igual es Baluna. Claro, sabés que tiene un... Ay, qué lindas las dos. ...que lo sigue manteniendo. Y ella no borró las fotos, como que no lo soltó. No. ¿La foto del ex se borra después de un tiempo? Sí. Más que nada porque ahora ya está casada y tiene un hijo con otra persona. Claro, ya fue. Y sigue las fotos con Camilo. Bueno, vos directamente, Fabián, nunca blanqueás. No, obvio que no. No blanqueás a ningún... ¿Por qué? No, ¿por qué no? Porque lo importante es que se cuida. Siempre. Sí, me parece bien. Te banco. Pero bueno, si subiste y tenés otro novio, borrá. Y no sabés la cantidad de señores que le subió a esta chica. Por eso la tenemos a la tía Sebi, que te resuelve estas dudas. ¿A dónde te podemos seguir para ver más de todo esto? Me pueden encontrar en todos lados, como la tía Sebi en Instagram y en TikTok. Y bueno, nada, los espero ahí para... Ya te voy a seguir. Ya te voy a seguir. Bueno, te quedas igual. Me quedo acá para opinar de todo. Que tenemos más programa. Oye.